Tendríamos que haber Con la que vivir Decir que todo es como antes No significa que yo quiera Que sea todo como antes Aún sigo aquí Buscando el cielo que perdimos Tan solo quiero que comprendas Dejando atrás el victimismo Mi realidad Cada pecado en esta vida te persigue Solo va a traer dolor y sufrimiento Y ni quien me busque en este laberinto En el que no hay salida Y lo que tiene cada palabra es mi alma Como cuando escriben un cuaderno en blanco Y lo que quiere es sobrequeda su sueño Es esta realidad Has olvidado En esta noche Que vivimos para alcanzar Nuestros sueños Ya no tenemos Un sitio al que poder regresar Seguimos luchando Porque en esta vida Aún nos queda mucho Por vivir para dejar atrás El pasado Pero aunque duela Es mi camino y debo recordar Te tengo que pedir Perdón no es así Lo siento otra vez Porque te preocupé Cuando lo iba a decirme Equivoqué Y he cargado desde entonces Con todo y se viene cargando Con todo el día de mañana No me quejaré Tan solo quiero que comprendas Cierro los ojos Y se muestra Ante mis ojos Una vida Que no quiero ver Cuando su rumore se escuche primero Somos amigos y no apenas conocernos Me he casado de escuchar Esa es mentira Que me quema Mi vida Mi corazón Y mi corazón Está quemando Al vivo Irritado Se consume Es mi verdad Encuentro esperanza En esta realidad Voy a gritarlo En esta vida Nacimos para alcanzar Nuestros sueños Ya no tenemos Un sitio al tiempo de regresar Seguimos luchando Gracias por quedarte En este camino Y llenarlo de amabilidad Por ti me haré fuerte Es mi destino Y haré lo que hay que hacer hasta el final Sabes cómo abrir la puerta Ya tienes un plan O no sabes qué hacer La historia apenas ha empezado No puedes volver Atrás otra vez Tienes que ver Tienes que ver En esta vida Aún nos queda mucho Por vivir para dejarlo atrás Podemos intentarlo Y hacer que nada de esto vuelva a pasar Vente conmigo Vamos a gritarlo Que en esta vida Hemos nacido para alcanzar Nuestros sueños Ya no tenemos Un sitio al que poder regresar Seguimos luchando Gracias por quedarte En este camino Y llenarlo de amabilidad Por ti me haré fuerte Pero aunque duela Es mi destino Y debo recordar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!